Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te encuentras? Bienvenido a esta que es tu clase de habilidades tecnológicas. Yo soy tu maestro José Antonio y el día de hoy vamos a comenzar a retomar un tema que se llama los diagramas de flujo. Y bueno, ¿por qué digo retomar el tema? Porque este tema está muy relacionado con lo que son los algoritmos. También durante esta clase vamos a estar utilizando Word. Pero bueno, antes de que vayamos a ese punto y que explique todo acerca de cómo es que vamos a estar trabajando el día de hoy, déjame decirte qué gusto es poder saber que estás tú del otro lado viendo este video y espero que lo disfrutes muchísimo. Estoy muy contento y además ya es viernes, así que a disfrutar este día. Muy bien chicos, pues, ¿qué les parece si vamos a ver lo que es nuestra agenda del día? Para identificar mejor de qué se va a tratar esta clase. Así que te invito a que vayamos a nuestra agenda del día. El día de hoy vamos a estar hablando acerca de las autoformas de Word. Word me permite escribir, pero también en Word puedo incluso, por ejemplo, hasta dibujar y hacer otras cosas más. Otra cosa que vamos a estar tratando en esta clase son los diagramas de flujo. Los diagramas de flujo que nos van a permitir poder construir programas. Y con el diagrama de flujo que vamos a hacer en esta clase, con él es con el que vamos a construir nuestro programa del día de hoy. Ok, entonces, ¿estás preparado? Vamos a comenzar entonces con nuestro primer tema, que es nada menos y nada más que las autoformas de Word. Ok, para poder hacer esta actividad o lo que voy a realizar ahorita, como son las autoformas de Word, pues se necesita Word. Ok, ahora, si queremos utilizar el Word que está en la computadora, vamos a poder hacer esta actividad sin ningún problema. Pero, si nosotros intentáramos hacer el Word desde un iPad, por ejemplo, nos vamos a tener el problema de que en el iPad no vamos a tener las autoformas y todo lo que estamos a ver el día de hoy. Bueno, hay algunas personas que tienen su celular Word y es posible, pero bueno, ahí vamos a caer otra vez en el mismo punto. No vamos a poder modificar nada, porque no vamos a poder crear las autoformas, no las tiene la aplicación del celular. Me sirve para leer el documento y otras cosas, pero esa parte no la tiene. Entonces, para poder realizar esto que voy a hacer de las autoformas de Word, es muy importante utilizar ya sea una computadora de escritorio o una computadora portátil para poderlo realizar. Ahora, la versión de Word realmente no importa mucho, eso no es importante, pero ahí es donde lo tendríamos que hacer. Existen otras aplicaciones que son sustitutas de Word que se podrían hacer, las actividades. Pero aquí caemos en el punto de que si tienen una aplicación diferente, no podría decirles en este momento si cuentan con los símbolos que vamos a utilizar en la clase. Y ahí vendría el problema. Entonces, les recomiendo y les pido por favor, papás, mucho de su apoyo para que se puedan utilizar la aplicación de Word para realizar este tema. En el salón de clases, bueno, pues bajarían los chicos y harían las formas en la aplicación de Word. Bueno, vamos a empezarlo a ver. Para que podamos trabajar este tema, vamos a necesitar abrir la aplicación de Word. Ahorita voy a mostrar cómo abrirla. Denme un momentito. Ahorita voy a mostrar cómo la van a poder abrir. Ok. Bueno, estoy por abrir la aplicación de Word. Nada más denme un momento. Ahí viene ya la aplicación de Word. Ok. Muy bien. Ok. Para abrir la aplicación de Word, lo que tengo que hacer es lo siguiente. Esta barra es la barra que yo voy a tener en la parte inferior de mi sistema operativo Windows. Y voy a tener este botón que se llama el botón inicio. Lo tengo que presionar. Al hacerlo, se van a mostrar todos los programas que están instalados en la computadora y entre ellos vamos a ver este de color azul con una doble un. Esta es la aplicación de Word. Lo que tenemos que hacer entonces es darle un clic para poderla abrir y esperamos. Ok. Una vez que la abramos, lo que va a suceder es que nos va a abrir algo parecido a esto. Y lo que vamos a seleccionar es texto, todo el documento en blanco. Ya está. Ok. Aquí es donde vamos a trabajar. Ok. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, ahorita te voy a ir guiando. Vamos a aprender cómo trabajar con las autoformas en Word. Entonces, bueno, vamos a dar. Primero que nada, vamos a poner nuestro nombre. Aquí pueden surgir algunas dudas. Ok. Ustedes tienen que escribir su nombre parecido como yo lo he hecho aquí, que he puesto mi nombre. Ahora, pueden surgir algunas dudas. La primera duda que me podría surgir sería esta. Ahora, no me acuerdo cómo poner la mayúscula. ¿Qué es lo que hago? Porque me estoy encontrando que voy a escribir mi nombre y hay unas letras que son en mayúsculas y unas en minúsculas. ¿Cómo puedo cambiar entre mayúsculas y minúsculas? Ok. Es muy sencillo. A ver, voy a acercar un poco mi pantalla para que sea más grande. Es muy sencillo. Voy a dar aquí Enter. No tienen que dar el Enter. Ni van a escribir lo que ahora voy a comenzar a escribir. Solo es un ejemplo. Si hay dudas de cómo poner mayúsculas. Pero, nuestro teclado tiene este botón que se llama Block Mayus. Se encuentra del lado izquierdo de tu teclado. Aquí está. El lado derecho. Y el lado izquierdo. Y se encuentra del lado izquierdo. Y se llama Block Mayus. Block Mayus. Bueno, esa tecla es la que nos va a permitir poner el texto en mayúscula. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Tengo que presionar la tecla Block Mayus. Una vez. Ok. Cuando hago eso, lo siguiente que va a poner, lo va a poner en mayúscula. Como puedo observar, ahí. Y si sigo escribiendo, me lo puso todo en mayúscula. Voy a dar la tecla Backspace, que es la flecha hacia atrás para borrar. Y ahora, lo que voy a hacer es que voy a quitar Block Mayus. Voy a volverlo a apretar. Ya lo apreté. Y voy a escribir lo siguiente. Ahora, como puedes ver, la letra apareció en minúsculo. Ok. Vamos a volver a escribir. Acabo de presionar lo que es la barra espaciadora para dejar el espacio entre las palabras. Y vamos a escribir el gato amarillo. Ok. Entonces, vamos a poner la palabra amarillo en mayúsculas para practicar. Presionamos Block Mayus y escribimos amarillo. Y ahí está. Ok. De esa manera, vas a escribir tu nombre y le vas a poner. Déjeme quitar ya esto. De esa manera, puedes escribir tu nombre con mayúsculas y minúsculas. Utilizando la tecla Block Mayus. Ahora, vamos a poner dos, porque estamos en segundo año. A y B. Porque en mi caso estoy en el A y B. Pero, en tu caso, déjeme apretar Block Mayus. Ahí está. Mayúscula. Y otra vez Block Mayus. Para que se desactiven. Es decir, como yo estoy en los dos, por eso le pongo ahí 2AB. Pero, en tu caso, pues tendrás que poner alguno de los dos grupos. Si estás en el A, pues le vas a poner 2A. Y si estás en el B, pues le pondrás 2B. Ok. Muy bien. Muy bien. Vamos a comenzar entonces. Para que podamos empezar a trabajar. Vamos a utilizar la tecla Enter. Que es la más grande. Que es la más grande y que tiene la flecha. Está debajo de ir hacia atrás. De Backspace. Vamos a presionar el B, para que nos deje un espacio. Porque en ese espacio que nos va a dejar, es donde vamos a estar trabajando. Ok. Aquí es donde vamos a trabajar. Muy bien. Bueno. Ya aquí yo me estoy adelantando. Espérenme. No me quiero adelantar tanto. Lo que vamos a hacer ahora es guardar nuestro archivo. Para que empecemos a guardar los cambios que vamos a realizar. Vamos a la ficha que se llama Archivo. Y damos un clic. Un clic izquierdo. Con el ratón. Cuando le damos, nos aparece esta lista. Y aquí vamos a ver una opción que es la que queremos encontrar. Que se llama Guardar Como. La aplicación de Guardar Como. Va a permitir que guardemos nuestro archivo en nuestra computadora. Y va a ser esto muy importante. Porque después. De aquí es donde me van a poder mandar. Este. La actividad. Le doy Guardar Como. Y le digo Examinar. Y entonces me va a decir. Bueno. ¿Dónde lo quieres guardar? Le voy a decir. Aquí. Si se dan cuenta. Lo que yo escribí hace ratito. Ya me apareció aquí. Solito. No tuve que hacer nada. Se llama José Antonio Conde de la Torre. 2AB. Excelente. ¿En dónde se está guardando? Bueno. Word. Sin que yo le escoja un lugar. Por default. Normalmente graba en. Documentos. ¿Ok? Que es donde estoy viendo ahora. Que ya aquí. Ya simplemente presiono. Guardar. Y eso es de todo lo que necesito. Para que los cambios. Todo lo que estoy ahorita aquí poniendo. Quede. Este. Pues súper bien guardado. Ahora. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a empezar a trabajar con las autoformas. Entonces me voy aquí a insertar. Ficha insertar. Doy un clic izquierdo. Y aquí. Buscamos las formas. Vamos a jalar algunas formas básicas. Por ejemplo. Lo que vamos a hacer ahora. Va a ser un árbol. Entonces voy a seleccionar. El rectángulo. Y. Voy a dar un clic sostenido izquierdo. Para que aparezca la forma. Voy a volverlo a repetir. Lo primero que tengo que hacer. Es ir a insertar. Formas. Y seleccionar una forma. Yo en mi caso. Voy a utilizar. Un rectángulo. Lo utilizo. Y luego para ponerlo. Ya que le di clic. Como pueden observar. Le apareció una especie de. Símbolo de zoom. Entonces lo que tengo que hacer es. Clic sostenido izquierdo. Y arrastrar. Tarán. Ahora tengo un problema. Los árboles en la parte del tronco. No son azules. Ni que fuera agua. ¿No? Corriendo por ahí. Entonces vamos a cambiarlo. Me voy aquí donde dice. Relleno de forma. Y busco una que se parezca. Al café. Y en el contorno. Pues le puedo poner la misma. O simplemente ponerle. Sin contorno. ¿Y qué creen? Ya tenemos aquí. Nuestro. Tronco de nuestro árbol. Ahora. Vamos a necesitar. Otro rectángulo en el piso. Para hacer. Un pasto. Donde va a estar. Nuestro proyecto. Entonces vamos a ponerle aquí. Un pasto. Oh. No sale con color. Bien. Bueno. No importa. Estoy en la ficha formato. Se abre solita. Y aquí en relleno de forma. Busco. Lo que va a ser nuestro pasto. Por ejemplo. Este se ve bien. Y en el contorno. Le digo. Sin contorno. Y tarán. Ok. Ya tenemos. Nuestro tonco de nuestro árbol. Y el pasto. Para nuestro árbol. Pero nos falta crear. Nuestro árbol. Ok. Entonces. Vamos a hacerlo. Vamos otra vez a insertar. Y de nuevo vamos a formas. Ok. Hay varias maneras de hacer. Las ramas del árbol. Una sería. Esta que voy a mostrar. Sería agarrar una. Una elipse. Y simplemente ponerla aquí arriba. Y darle color verde. Y tarán. Ya tenemos. Este. Un árbol. Pero bueno. No lo vamos a hacer así. Esa sería una manera de hacerlo. Pero no lo vamos a hacer así. Vamos a ir a insertar. Formas. Y vamos a seleccionar esta forma. Que se llama. A mano alzada. Si. Así como lo oyes. A mano alzada. Y entonces viene la pregunta. ¿Y qué significa eso de. A mano al. ¿A qué? Alzada. A mano alzada. Lo que significa es que. Literalmente. Cuando tú tomas. Un color. Un lápiz. Una pluma. Y estás así. Esto es a mano alzada. ¿Ok? Y no tienes algo. Donde te estás recargando. Tienes tu mano. Tu brazo. Tu mano. Todo al aire. Si tu brazo. Tu mano. Está recargada. Entonces no estás a mano alzada. ¿Ok? Vamos a seleccionar. Entonces aquí. Las líneas de. Este. Mano alzada. Le damos un clic. Y lo que vamos a hacer. Es que con el ratón. Literal. Vamos a dibujar. Como nos imaginamos. Que está. Nuestro árbol. Y lo único que tengo que hacer. Es regresar. Al principio. De donde salí. Y suelto. Y entonces. La figura. Se pone más interesante. Porque ya no es el círculo. Así. Nada más. Sencillo y todo. Sino ya le estás dando un cambio. Ya lo estás haciendo diferente. Ya se ve distinto. Vamos a. Decirle que queremos que sea verde. Y le vamos a decir que en el contorno. Sin contorno. ¿Ok? Y aquí yo todavía puedo modificar un poco. Girar mi forma. Hacerla más grande. Distinta. Terminarla de acomodar. Y ok. Ahí lo tienen. Ya está quedando. Muy bien. Vamos a ir otra vez a formas. Ya para que le estemos dando ese toque final. Increíble. Y vamos a traernos. Este. Unas estrellas. ¿Ok? De hecho está aquí al principio. Aquí yo tengo la estrella. Si no la ves. Ahí. Este. La estrella. Tienes que buscar en el grupo que se llama. Que ahorita estoy mostrando. Se llama. Cintas y estrellas. Aquí buscas tu estrella. Entonces por ejemplo voy a poner este tipo de estrella. Y lo vamos a poner aquí. Ok. El color no me gusta. Entonces le vamos a cambiar. Su color. Y ahí está. Ok. Y aquí viene el truco de trucos. El señor truco. Voy a hacer que haya varias estrellas de las. De la última. La estrella que acabo de poner. ¿Cómo le hago para que pueda tener varias iguales? Bien sencillo. Simplemente voy a decirle. Control C. Para que pase esto. Control C. Y después para pegarlo. Le voy a decir. Otra vez. Control V. Súper importante porque. Esto lo van a estar utilizando. Siempre. Control C. Control V. Y entonces ya ahí voy pegando. Le digo. Control C. Control V. Ahí va pegando. Control C. Control V. Control C. Como que. Algo le pasó. Pero aquí está listo. Voy a poner uno más. Ok. Alejémonos un poquito. Más o menos. Esta es la idea. Al árbol hay que poner al final algún adorno. Algo que tú creas que se vaya a ver bonito. Y lo importante es que te vas aquí. A donde dice archivo. Y le vas a decir. Guardar. Repito. Te vas a la ficha archivo. Y vas a seleccionar. Guardar. Y entonces lo que va a hacer. Es que se está guardando en este momento. La última modificación. Muy bien. Bueno. Voy a regresar a la presentación de PowerPoint. Para que les platique. Un poquito más de esto. Un momento. Ok. Aquí fue donde nos quedamos. Y bueno. Existe algo. Que se llama diagrama de flujo. Y los diagramas de flujo son muy importantes. Porque si eres ingeniero. Si eres matemático. Si estás desarrollando programas. Si. Muchísimas cosas. Los diagramas de flujo son muy importantes. Pero entonces en este momento. Te vas a estar preguntando. Ok. Son importantes. Pero. ¿Qué son los diagramas de flujo? Bueno. Un diagrama de flujo. Es como una especie de mapa. ¿Por qué? Porque. Los mapas. Casi siempre me dicen. Hasta. Hacia donde. Tengo que llegar. Un diagrama de flujo. Me va a decir. Hacia donde. Tengo. Que ir. Por eso se parece. A un mapa. Porque en un mapa de tesoro. No sería mapa del tesoro. Si no me dice exactamente. A donde está el tesoro. Escondido. No me marca el lugar. A donde tengo que ir. A el lugar. Hasta donde. Tengo que llegar. Si. Por ejemplo. Tú puedes aplicar. Un diagrama de flujo. Para hacer una receta de cocina. Y si vas a hacer una receta. Para un pastel de chocolate. No te va a salir. Un pie de queso. Porque no es el lugar. A donde querías ir. Y los diagramas de flujo. Siempre van a mostrar. Una ruta. Un lugar. A donde estamos deseando ir. Pero. También al mismo tiempo. Un diagrama de flujo. Es como una especie de diseño. Que te muestra. Te da una vista. De cómo se verá. Tu proyecto. De cómo se va a ver esto. En un programa de computadora. Siquiera. Antes de haberlo. Creado. O sea. No has puesto. Ninguna línea de código. Pero ya tienes una idea. De qué es lo que va a pasar. Esto que estás viendo. Es un plan de. De un arquitecto. Y muestra. Cómo va a quedar. Una vivienda. Está en medidas. Etcétera. Etcétera. Y ya da. Una idea. Muy clara. De lo que va a suceder. Con cada uno. De los espacios. Y cómo se debería. De tratarlos. De utilizar. Este. Es. El resultado. Está fantástico. ¿No es cierto? Bueno. De la misma manera. Un diagrama de flujo. Es como una especie. De modelo. Que te dice. Sin que hayas construido. No un edificio. Ni una casa. Sin que hayas construido. Un programa. De computadora. Te dice. Cómo va a quedar. Y es más. Lo puedes probar. Y puedes saber. Si te va a funcionar. O no te va a funcionar. Es decir. Es como los planos. De un automóvil. Imagínate. Que tú eres un ingeniero. O diseñador. De automóviles. Y estás pensando. Las medidas. Y todo. Cómo va a quedar. Y estás concentrado. Completamente. En eso. Y dices. Ah sí. Va a quedar así. Así. Bueno. Eso no se puede quedar. Aquí en tu mente. Ok. Está bien. Que esté en tu mente. Pero no se puede quedar. Aquí en tu mente. Porque si llegaras. A diseñarlo. A quererlo poner en la realidad. Y le dijeras a los otros. Es que. Que no se dieron cuenta. En la parte de abajo. De un lado. Al otro lado. Tenía que medir. Tantos metros. ¿Cómo lo sabrían ellos? Si solo está en tu mente. Una cosa fantástica. Del diagrama de flujo. Es que si tú creas uno. Lo vas a poder. Compartir con otras personas. Y las otras personas. Lo van a poder leer. Lo van a poder entender. E incluso. Lo van a poder. Aplicar. El ejemplo. Más grande. De un diagrama de flujo. El cual ya hemos comentado antes. Son las recetas de cocina. Porque los diagramas de flujo. Son algoritmos. Ah. Son algoritmos. Puestos en papel. Son algoritmos. Dibujados. Los algoritmos. Se pueden ver. Se pueden hacer. En palabras. O se pueden hacer. Dibujados. Yo aconsejo. El que está dibujado. Es mucho más sencillo. Pero bueno. Esto es. Lo que sucede. Con los diagramas de flujo. Lo que sucede. Con un diagrama de flujo. Es que. Necesitas. Que. Que sea algo. Que pueda ser compartido. Que pueda ser compartido. Con otras personas. Para que otras personas más. Puedan saber. Y puedan entender. ¿Cómo es que se construye. ¿Cómo es que se construye? ¿Ok? Esto. Que te estoy mostrando aquí. ¡Tirín! Esto. Es. Un diagrama de flujo. ¡Wow! Cosa extraña. ¿No? Pero. Realmente. No es tan raro. Cuando ya. Lo empiezas a analizar. Sino que al contrario. Es muy claro. Muy. Muy. Muy directo. Muy claro. Por ejemplo. Este bloque. Que están viendo aquí. Este bloque. Es el inicio del programa. Y el bloque. Que ves acá. Y acá. Y acá. ¿Ok? Todos estos. Todos estos bloques. ¿Ok? Todos esos bloques. Representan el fin. ¿Ok? Y aquí podemos. Decir que tanto. Perdón. Aquí no iría. Tanto el 1. Como el 2. Que tengo aquí arriba. Son exactamente. Lo mismo que este. Son 3 finales. Diferentes. En este caso. Para este programa. ¿Cómo es que puede haber 3 finales distintos? Bueno. Porque. Existen. Opciones diferentes. Que están accesibles. Opciones diferentes. De solucionar un problema. Opciones diferentes. De cómo puede terminar. Resuelto un problema. En este caso. El problema es. La lámpara no funciona. Es lo que dice. La lámpara no funciona. Ok. ¿Qué hacemos si la lámpara no funciona? Bueno. Lo que nos marca aquí. Que puedes leer. Lo primero que deberíamos de hacer. Es decir. ¿Está enchufada la lámpara? Si la respuesta es. No está enchufada. Recuérdate que. La lámpara no te funciona. La plancha. La lámpara. Perdón. Entonces puedes decir. No. Pues a lo mejor ya está descompuesta. Pero antes de eso. Habría que ver. Si la lámpara está bien metida. Porque a lo mejor si funciona. Solamente es que no la metimos bien. Por eso esta primer pregunta. ¿Está enchufada la lámpara? ¿Está conectada. A esa lámpara. A la corriente eléctrica. Si la respuesta es. Sí. Está. Enchufada. Ok. Paso a otra pregunta. ¿Está quemada la ampolleta? Porque está investigando. ¿Qué es el problema? En caso de que. No esté. La lámpara. Enchufada. Mi camino es el no. Porque digo. ¿Está enchufada la lámpara? No. No. Está enchufada. Entonces. ¿Qué tengo que hacer? Ah. Pues entonces tienes que. Enchufarla. Para que se arregle el problema. Y ahí ya terminaste. Oh. Wow. Pero. ¿Qué sucede si no está enchufada? Bueno. Si no está enchufada. Tengo que preguntarme. Hacerme la siguiente pregunta. Oye. No está quemada. Y por eso no tiene luz. Ok. Dices. Este. Sí. Sí. Entonces. Si la respuesta de sí. Es. Oye. Sí. Sí. Está quemada. Pues lo que tengo que hacer es cambiar la ampolleta. Pedir. Este. El cambio de la ampolleta. Ok. En el caso de que diga que no. Ok. No está quemada la ampolleta. Bueno. Pues entonces ya lo único que restaría sería comprar una nueva lámpara. Ok. Básico. Esto es. Un algoritmo. Y bueno. ¿Cómo lo veríamos nosotros? Bueno. Los algoritmos que vamos a utilizar son muy sencillos. Y utilizan estos símbolos. Este primer símbolo. Es el símbolo de inicio y de fin. Todo este material que están viendo está. Este. En el libro de la clase. El inicio. Y el fin. Ok. El inicio es como la bandera verde. Si yo presiono este inicio. Voy a activar mi programa. Es exactamente lo mismo que si yo estoy presionando bandera verde. Porque quiero probar mi programa. Quiero saber cómo está. Ok. Esto que ven aquí es un programa donde ya se está utilizando un proceso. Los procesos se dibujan de la siguiente manera. Se dibujan por medio de un rectángulo. Ok. Ese rectángulo va a indicar una acción que debemos de realizar. Acciones como la que se ven aquí. Mover 10 pasos y girar 15 grados. Entonces el programa lo que haría es. Avanzaría y giraría. Avanzaría y giraría. Es lo que haría. Ok. Bueno. Algo muy importante. Entonces los procesos me ayudan a indicar por ejemplo sumas, operaciones matemáticas. Un proceso podría ser mandar a cocinar un pastel. Pero al mismo tiempo un proceso podría ser diseñar algo. Decir. Ah bueno. Estos son los pasos que voy a hacer para empezarlo a realizar la actividad. Ok. Muy bien. Los diagramas de flujo. Entonces estos diagramas están como dije hace un rato por todos lados. Desde el mapa antiguo que te dice donde está el tesoro y te muestra la ruta. Y te dice aquí va a estar. Hasta los planes de arquitectura que vimos hace un momento. Donde ya puedo visualizar y ver como va a quedar mi resultado final. Y no se diga más de. Pues de lo que se utiliza en la industria de los automóviles. Y bueno. Esto que estáis mostrando aquí es un diagrama de flujo. Ok. Esto es un diagrama de flujo. Pero bueno. Vamos a comenzar a seguir entendiendo como funciona. Tengo el primer bloque. El bloque número uno. Sin este bloque no va a poder funcionar en mi programa. Se llama inicio y fin. Y para eso sirve. Para indicar el inicio y para indicar el fin. Ok. Y como funciona. Cuando yo presiono inicio y fin. Lo que va a tratar de ejecutar. Es la bandera verde. En el lapso de tiempo. Desde el cual se llega a un acuerdo. Es decir. Ah. Necesito que haga esto. O dure esto. Eso va a depender. De los bloques que ponga en medio de inicio y fin. Vamos a ver. En la siguiente ventana. Ok. Aquí tenemos el ejemplo. Y quiero que pongan mucha atención. Aquí tengo un ejemplo bastante variado. Para que vean la diferencia. Esto que ven aquí. Esto es un diagrama de flujo. En texto. Escrito con palabras. Nosotros no vamos a hacer eso. Tenemos un diagrama de flujo. Escrito con dibujos. Eso si lo vamos a hacer. Y tenemos un diagrama. Pero en este caso ya son los bloques del programa. Y cada uno es exactamente lo mismo que el otro. Son la misma cosa. Vista de diferentes maneras. Bueno. Un punto importante. Cuando hablamos de proceso. Hablamos de movernos. De girarnos. De saltar. De escribir. De hablar. Todo eso. En cierta forma. Todos esos son diferentes ejemplos. De procesos que se pueden realizar. Ok. Muy bien. Este otro nuevo símbolo. Que hayamos acá. Nos va a servir. Para poder escribir algo. Para que la persona. Lo vea. Por eso dice aquí abajo. Decir hello. Porque es un programa que se activa y dice. Hey. Hello. Ok. Y aquí lo tenemos. Decir hello. Entonces la única que tendría yo que hacer. Es decir hello. Ok. Y esto es. El programa. Que ven aquí al lado. En palabras. Ese es el programa. El programa. Ya visto en la pasta. Y el programa terminado. Sería algo parecido. A eso que está allá. Ok. Entonces. Son diferentes maneras. ¿No? De hacerlo. Pero lo importante es este símbolo. El símbolo. Que va a. Este. El símbolo. Que me va a mandar. Un mensaje. Ok. Aquí tenemos otro programa. En este caso tenemos un programa. Que. Va a repetir. Un pedazo de bloque. Muchas veces. Mientras se necesite. Ok. Ok. A esto. A este tipo de programa. A esto que está aquí. Y a esto que se ve acá. Que dice. Repeat. Esos son bloques. Que me van a servir. Para repetir. O me pueden servir. El repeat. Pues me sirve. Para repetir. Lo que está aquí adentro. Un número de veces. Este que está aquí. Sí. Me va a repetir. Diez veces. Y va a ver. Si ya puedo terminar. Con el programa. O. Tengo que mover. Un paso. Para entonces. Hacer un cambio. Y entonces. Función. Porque se va a repetir. Diez veces. Ahora. De la misma manera. Pues también. Tengo una representación. Que es. En. Texto. Entonces. Los algoritmos. Se pueden escribir. Directamente. En texto. En imágenes. Que lo representen. En un diagrama. De flujo. Como el que estás viendo. Pues. O podría ser presentado. De una manera. Distinta. Ok. Por ejemplo. Aquí ya vemos. La imagen. Que representa. Estos algoritmos. Y así. Podría saber. Si está bien. O está mal. Ok. Lo que vamos a ver ahora. Es un programa. Para sumar números. Si. Obviamente. Mi primer paso. Para poder desarrollar el programa. Es utilizar. Esta figura. Para indicar. Que es. El inicio. De mi programa. Oiga maestro. Y que significa. La. Flecha. Que está bajando. Ok. Esa flecha. Es. Este. El indicativo. De. Hacia. Donde va. El flujo. Del proyecto. Como que el flujo. Lo vas a entender ahorita. Cuando hablo de flujo. O sea. Me indica. Hacia donde está avanzando. El programa. De otra manera. A lo mejor. Si el programa está muy grande. Y muy complejo. Me podría perder. Pero en este caso. No. Ya vemos aquí. El símbolo. De la bandera verde. Que sería este. El inicio. Y el fin del programa. Y tenemos este otro. Ok. Este bloque. Como vimos. Es el bloque. Para hablar. Para decir algo. O para pedirle algo. Al usuario. En este caso. Lo que vamos. Lo que se hace. En este programa. Es que se van a pedir. Dos números. Si. Se va a escribir. Primero. Un número. Y luego. Se escribirá. Un segundo número. Y lo que me salga de ahí. Del resultado. O sea. Lo que obtenga. El chiste. Es que. Se guarde. En una. Variable. Si. Y vamos a ver. En la siguiente. Para que veas. Se guarda. También. En una variable. Ok. Todo. Se guarda. En una variable. Entonces. Como funciona. El programa. Para poder sumar. Bueno. Primero que nada. Lo que veo aquí. Es que primero. Necesito pedir. El número. La invitación. De alguna manera. Estos. Tiene que llegar. Este mensaje. Hasta el usuario. Es la indicación. Que necesita. El usuario. Por medio de ella. El usuario va a saber. Qué es lo que tiene que hacer. Este es el programa. Ya terminado. Veámoslo. Esta es la bandera verde. Esto. Es. Va. Es. Solicitar información. De hecho. Se ve. Como tiene la figura. De lado. Y de este otro lado. También está solicitando. Algo de información. Con todo eso. Y una fórmula. Bastante sencilla. Se puede lograr. El resultado. Ok. Para poder. Acceder. A. Este. Los resultados. De un análisis. Bueno. Para eso. Se utiliza. Este. Que está aquí. Ok. Este bloque. Está. Haciendo una pregunta. Para capturar. Una respuesta. Que va a dar el usuario. Quiere sumar. Otro número. Imagínate. Que ya terminaste. De hacer la suma. Ya te dio el resultado. Y digas. Si. Si me gustaría. Volver a hacer otro número. Bueno. Este sería el bloque. Que necesitarías. Ok. Pero eso. Como va a saber. La computadora. Que seleccione. Y como. Como le hace. Para eso. Se utiliza. Una condición. Que va. Siempre dentro. De una estrella. O rombo. Y ahí adentro. Hay una pregunta. Dice. Si quieres continuar. Ok. Si la respuesta. Es sí. Entonces. Regreso. Otra vez. Al inicio. Acá me regreso. Si mi respuesta es no. Entonces. Mi programa. Va a terminar. O va a hacer. Lo que le. Yo le haya comentado. Que tendría. Que realizar. Ok. Muy bien. Básicamente. Este es un programa. En diagrama de flujo. Ya en otra siguiente ocasión. Lo vamos a desarrollar. Vamos a ver esta imagen. Y la vamos a pasar. Directamente. Hacia scratch. Pero esta es la explicación global. De cómo funcionan. Estos bloques. De diagrama de flujo. El primero. Que es este. Y el último. Representan el inicio. El verde. Y el rojo. O naranja. El fin. Luego. Vienen. Pues. La pregunta. O la información. Que se desea saber. Para poder tomar una decisión. Y aquí está la decisión. Ok. Y. Listo. Ok chicos. Pues. Hasta aquí llega nuestra clase. El día de hoy. Espero la hayan disfrutado. Nos estamos viendo. En otro video. De habilidades tecnológicas. Este. Antes de que me vaya. Por cierto. Aquí están los correos. Donde me pueden escribir. Y lo único que les pediría. Es que traten de hacer. El siguiente diagrama de flujo. En su. En su casa. Ok. Traten de hacer. Este diagrama de flujo. En su casa. Este diagrama de flujo. Está en el libro. De habilidades tecnológicas. Ahí. Lo van a poder encontrar. También si lo quieren. Lo ponen. En una hoja de papel. Lo dibujan. Y me lo pueden mandar. Ok. Ahora sí. Pasen. Un excelente día. Hasta pronto.